Amigos, The Goal en Español, FIFA 21 ya está disponible a través del servicio EA Play, el cual te permitirá antes que nadie disfrutar 10 horas del título completo previo a la fecha de su lanzamiento. Uno de los modos de juego más populares alrededor del mundo es Ultimate Team, en el cual a través de cartas y sobres podrás hacerte el equipo de tus sueños de una manera más fácil que en otros modos de juego. A continuación te daremos algunos consejos para poder hacer más rápidamente el equipo de tus sueños y adquirir monedas en el inicio del juego, recordando que desde un inicio todos los usuarios arrancan con 0 monedas y algunos sobres de iniciación. Para comenzar es altamente recomendable que disputes tus 5 partidos de Division Rivals. Division Rivals es un modo de juego en el cual a través de partidos online obtienes una recompensa en monedas y sobres. Para clasificarte en Division Rivals tendrás que disputar 5 partidos, en los cuales se determinará cuál es tu verdadero nivel de habilidad y para qué estás en el inicio del juego. Si tú ganas 2 partidos obtendrás entre 40.000 y 60.000 monedas. Si tú ganas 3 partidos obtendrás entre 50.000 y 70.000 monedas. Pero si logras hacer la proeza de ganar 5 juegos tendrás entre 110.000 y 125.000 monedas, de acuerdo a tu desempeño y el nivel de los rivales que enfrentaste. Uno de los modos más sencillos de hacerte monedas es a través del tradeo. El tradeo es comprar una carta que sabes que en el mercado va a ser útil por un precio menor al cual está listado. Por poner un ejemplo, encuentro un jugador en el mercado que cuesta 1.500 monedas, pero yo me lo llevo en una puja por 1.000 monedas. Si lo vendo en 1.500 monedas obtendrá 500 monedas de beneficio, lo cual no es una cantidad muy grande. Pero imagina si adquieres 20 de este jugador, ¿cuánto podrías obtener? Los atributos más importantes en el FIFA son la defensa, el físico, la agilidad y la defensa, por lo cual los jugadores que cumplan con estos 4 atributos siempre serán más utilizables y lógicamente más cotizados en el mercado de transferencias. Pero no solo puedes tradear con jugadores, también hay otras formas en las cuales la gente hace monedas que ni siquiera imaginarás. Puedes hacerte con monedas, no solo con futbolistas, sino con entrenadores, equipaciones, estadios, balones y cualquier otro elemento que esté disponible en el mercado de transferencias. Por poner un ejemplo, uno de los campeonatos a los cuales mayor importancia le ha dado EA Sports en los últimos años es la MLS, la cual tiene atractivas franquicias que tienen un plan mercadológico que llama la atención de cualquiera. El LAFC es una de las franquicias más nuevas y cuenta con el MVP, Carlos Vela el Mexicano. El uniforme del LAFC es en tono negro para local y en blanco para visitante, el cual puede alcanzar un precio entre las 1,100 y las 1,500 monedas. Si tú encuentras un uniforme del LAFC en 1,100 monedas, puedes intentar pujarlo en 700 u 800 monedas para venderlo en 1,100 y obtener un pequeño beneficio. Trata siempre de comprar tus cartas en pujas y no en compra ya, ya que si pujas podrías ahorrarte 300 o 400 monedas aproximadamente por cada carta. Siempre la paciencia será importante para comenzar. Y recuerda, siempre paga a los jugadores a un precio menor del que tienen en el mercado. Pero si quieres hacerte de monedas, no solo tienes que disputar partidos o tradear, también el juego te las otorga a través de los objetivos. En los objetivos, se te premia por disputar un número de partidos, anotar ciertos goles con un jugador, probar alguna nacionalidad que no tenías en tu plantilla, jugar squad battles, jugar amistosos, temporadas cooperativas o cualquier método que está dentro de Ultimate Team. Las recompensas que te dan los objetivos no solo son de forma económica, también te dan sobres, tifos y cualquier otro elemento para animar tu estadio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para tener más consejos de FIFA 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!